Buenas gente, estamos en un nuevo vídeo de Marvel Snap y en el día de hoy vamos a ver el que según la página o aplicación un TappetGG es el mejor mazo a lo largo de la mayoría de rango, desde rango 10 hasta subir infinito, rango 100. Según esta página, como os digo, este mazo de aquí que estáis viendo es el mejor, es el único que tienen puesto en tier A, el resto de mazos lo tienen puesto a partir de tier B. Y lo bueno de este mazo, que no es un mazo de estos complicados que lleven mis Marvel que es de pagando el pase de esta temporada o cartas de pool alto, no, 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 son cartas muy basiquitas, la clave es que tengáis a High Evo para que podáis usar el mazo y luego las cartas así más extras, Magic y Lich, Infinite y el resto del mazo son cartas muy basiquitas la verdad. Es muy fácil de que tengáis las cartas de este mazo en vuestra colección. Entonces vamos a probar primero esta versión que es la que más se juega y luego vamos a probar una versión secundaria con varios cambios que tengo por ahí. Y echamos una partidita con cada una para que elijáis la versión que más os gusta y nada, vamos del tirón a la primera partida. Pues aquí estamos ya en la primera partida, se activa ahí el High Evo al principio de la partida, como ya sabéis no tenemos nada de turno 1, pasamos. Y aquí veis que High Evo para quien no lo sepa lo que hace es que todas nuestras cartas que no tienen efecto en principio tienen un efecto. Entonces como veis aquí tanto Hulk como Shocker tienen un efecto, es siempre el mismo vale, por si no lo sabéis es siempre el mismo efecto. Hulk siempre tiene el mismo efecto con High Evo, no es que cada partida le dé un efecto aleatorio ni nada del estilo. Vale, pues vamos a tirar a Shocker, que nos va a reducir el coste de Hulk a 5, perfecto. Tira Morbius ahí, cuidado eh. Vale, a ver Magic si nos interesa tirarlo. ¿Cómo podemos contrarestar ese Morbius? Bueno, creo que no podemos de hecho. Creo que vamos a tirar Magic aquí y al siguiente turno vemos donde nos viene mejor caja un Goblin. ¿O la tiramos aquí? Vamos a tirar aquí. A ver que ha jugado él. Vale, Swordmaster. Se descarta de la vaquita, perfecto. Esta aquí para irle restando vida no es mala eh. No sé qué hacer. Venga va, yo tira ciclo para aquí. Drácula, cuidado. Drácula y Morbius en la misma ubicación es bueno para nosotros, ya que ambas cartas suelen ser cartas que se chetan mucho, que tienen un poder muy grande y como están en la misma ubicación nos podemos preocupar solo de las otras. Turno 5, turno 6. No hacemos nada. Y turno 7 metemos Hulk, Masi Hulk o Infinote Masi Hulk. Claro, la cosa es, ¿me renta entonces más tirar Hulk o tirar Leech? Yo creo que podemos tirar Hulk, eh. Vamos a tirar Hulk aquí. Si nos lo mueve esta ubicación aquí, pues vale. Y si mueve su carta aquí, pues vale también. Vale, mete Black Cat. Perfecto. Y ahora turno 6, pasamos el turno. Hulk se va a inflar. Se va a activar Cíclope también. A ver cómo queda la cosa. Vale, aquí ya le estamos ganando, aunque hay que tener en cuenta que él se va a descartar. Él se va a descartar aquí. Él hace Snap que tiene en mano. La que se haya robado ahora, más Apocalypse. La cosa es, ¿tendremos la mala suerte de que se haya robado a Gela? Pues no lo sabemos. Vamos a tirar esto así, pues intenta ganar estas dos ubicaciones y a ver qué pasa. Ah, no, ha tirado su arma. Entonces hemos ganado. Porque ahora con Drácula se descarta Apocalypse. Perdemos esta ubicación, pero estas dos las hemos ganado. Perfecto. Le damos a Gigi aquí al rival. Y nada. Una mecánica que tampoco es de romperse mucho la cabeza, pero es un mazo muy efectivo. Como os digo, esta partida la hemos ganado bien, sabiendo más o menos lo que estaba jugando el rival. Y nada, vamos ahora a enseñaros el segundo mazo con algunos cambios para ver si os convence. Y jugamos también una partidita con él. Vale, pues la segunda versión o la variante del mazo principal que os he enseñado ahora mismo es esta. Seguimos llevando a Sunspot. Llevamos a Misty Knight. Llevamos a Scorpion para reducir el poder de las cartas rivales. Llevamos a Spider Woman para reducir el poder de las cartas rivales. Llevamos a La Cosa, que también reduce el poder de las cartas rivales. A Cíclope, que ya lo llevamos de por sí en el otro mazo. Y estas cuatro cartas que reducen el poder de las cartas del rival nos van a ayudar a tirar la Abominación más barata. Ya que el efecto que le da a High Evo a la Abominación es que por cada carta rival que tenga su poder reducido, esta carta vale uno menos. Entonces, si tenemos suerte, lo podemos tirar por dos, por uno. Está muy bien. Luego también llevamos, bueno, Hulk obviamente. Llevamos a Sanchi como carta a Tet. Y llevamos también a Enchantress como segunda carta a Tet, contra cosas que nos puedan molestar. Esta es otra versión que he estado jugando, de hecho, más que el mazo principal que os he enseñado ahora mismo. Así que vamos a partida y vamos a ver cómo funciona. Aquí estamos en partida. Se activa el High Evo. Y tenemos buena mano inicial. Perfecto. Así el rival no se va a ver este primer turno que jugamos nosotros. No he cambiado de mazo. Os habéis dado cuenta vosotros también, ¿no? Bueno, pues os traigo una partida extra. No pasa nada. Una partida extra con el mazo principal para que quede más claro cómo funciona. No pasa nada. Vale. ¿Qué podemos jugar ahora? ¿Cosmo o Evo? Como no tenemos muy claro todavía qué juega el rival, no quiero tirar Cosmo aún. Así que vamos a tirar Evo por aquí, por ejemplo. Vale. Lleva mazo de efectos continuos. Claro, el Cosmo nos vendría bien para intentar hacerle previs a su Spectrum, que imagino que la llevará. Entonces lo que vamos a hacer, como esta versión no lleva a Sanchi, no le vamos a poder matar el monstruo. Vamos a meter el Armor aquí, creo yo. Y vamos viendo qué pasa. Como nos sobra energía. Vale. Se activa Misty Knight. Se activa Hulk. Vamos a tirar ese Hulk aquí. Ahora que podemos. No vamos a tirar a Sunspot, porque de todas maneras nos vamos a quedar con cero de energía restante y no se va a buffar. Y en el siguiente turno que jugamos a Hulk, tampoco se va a buffar. Y no solo eso, sino que Misty Knight tampoco se va a activar. Entonces no tiene sentido jugar a Sunspot. Mejor dejarlo así. Vale. Y ahora él llevará o Spectrum o Luke Cage para quitarse sus efectos negativos. A ver, esta la tiene perdida casi seguro. Aunque juegue Spectrum son 7 más 2 que le da Capitán América. Son 9 más Capitán América, buffando a otra carta más que sería Spectrum. Serían 10. Se quedaría su puntuación aquí en 22. No le llegaría para ganárnosla. Entonces vamos a tirar esto aquí. Y en principio deberíamos ganar la partida. No le voy a dar Snap porque tampoco lo tengo muy claro. Vale. Tira Spectrum ahí. Y creo que aún así nos da para ganar efectivamente. Bien. Hemos leído al rival la posible jugada. Bueno, no hemos hecho el previs de que Spectrum iba a ir a la izquierda. Pero bueno, hemos jugado, colocado suficientemente bien las cartas para ganar la partida, que es suficiente. Ahora sí voy a elegir el mazo correctamente y voy a enseñaros la variante del mazo. Ahora sí he elegido el mazo correcto. Hemos cogido la variante que os he enseñado. Vale. Creo que vamos a hacer turno 2, turno 3. Voy a ir tirando ya Scorpion. Para arrecharle todo el poder que pueda. Ahora que tiene 5 en mano. Si me juega alguna, pues bueno, 4. A ver qué hace. Vale. Le quitamos poder a 4 cartas. No está mal. Uy, de destruir. Entonces aquí nos puede tirar ahora un Venom. Una carta de coste 1 más Carnage. Vale. Pues voy a tirar Shocker. Y el siguiente turno, Cíclope. Aquí, dejando un huequecillo por si queremos tirar alguna carta en el futuro. Como he dicho, Cíclope ahí. Siguiente turno, la cosa puede estar bien. Y último turno, Abominación. Después de haber quitado podría varias cartas. Más, a lo mejor, un Enchantress o algo. No sé. Vale. En esta versión llevamos Sanchi. Bueno, que lo ves, no nos sirve destruirlo porque se va a regenerar. O sea, nos da igual. Vale. Abominación más Misty Knight no es mala, ¿eh? Aquí nos lleva 9 de diferencia. Aquí 10. Pero aquí, como está Wolverine, va a tirar algo para destruirlo. Ya sea un Venom. Bueno. Entonces vamos a hacer el momento así. Y aún no es mala. El siguiente turno tiramos Hulk aquí. Tenemos que ver cómo hacemos las cosas. Uy, el Sanchi. El que nos activa de milagro. Vale. Vale. De acuerdo. ¿Cómo podemos intentar ganar ahora? Esa es una buena pregunta. ¿Ha destruido suficientes cartas como para ganarme esta? Yo creo que no, ¿no? Nos podemos arriesgar. No tira nada. Aquí. Estoy pensando en hacer Spider-Man aquí. Y ya. Además, si tira aquí algo, Cíclope va a reducir el poder. Entonces hay que ir a full con una. Podemos ir directamente con Hulk. O podemos ir con Spider-Woman. Pero claro, Spider-Woman tampoco nos renta tanto, ¿no? Y Enchantress tampoco porque no tiene ahora mismo continuos. Podría tener a Null. Pero lo dicho, no ha destruido tanto como para que tenga tanto poder, ¿no? Una Null aquí nos puede ganar. Creo, ¿no? Es que no sé ahora mismo cuánto ha destruido. No lo he ido contando, la verdad. Claro, si tira aquí un Venom, Wolverine se regenera. Vamos a tirar Hulk ahí y a ver qué pasa. Tira Death. Nosotros tiramos a Hulk. Empate. 13-13. Empate. Bueno, pues nada. Un empate. Que oye, ni tan mal. Está gracioso siempre empatar en Marvel's Snap porque tampoco es que sea muy fácil empatar. Así que nada, vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy. Simplemente quería traeros este mazo que considero que es un mazo básico, fácil que tengáis las cartas. Y ya os digo, es el mejor mazo según la página que os comento. Un Tappet GG para lo que es todo el ladder. Esta sería la variante, que también me gusta, la verdad. Y este sería el mazo básico o mazo principal, que es el que a priori es el que funciona súper bien. Así que nada, espero que os haya gustado este mazo. No sé si lo conocíais. Imagino que sí. Jugar algunas partidillas con él si tenéis las cartas suficientes. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.